Camaradas, qué gusto poder saludar al grandísimo Sergio Zárate, el ratón con alas que dejó muchísimos buenos recuerdos en el fútbol mexicano. Somos contemporáneos, mi querido Sergio, la afición ecaxista te recuerda la de la América, pero en general el fútbol mexicano porque qué calidad, qué manera de correr, qué velocidad y la realidad es que te vemos muy bien en tiempos de la pandemia y eso es lo más importante, con salud, con proyectos. ¿Cómo va la vida, querido ratón? Javier, buenos días. Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias, gracias por tus palabras. Sí somos contemporáneos, como lo decíamos recién, ¿no? Nacimos en el mismo año, somos más o menos de la misma camada. Y bien, bien, aquí me encuentro. Bueno, ahora nos volvieron a encerrar. A partir de las ocho de la noche ya no se puede circular más en la calle, así que hasta a partir de del día viernes ya cambiaron un poco las restricciones de vueltas aquí en Argentina. Oye, a ver, pero danos un poco coordenadas. Ahora estás en un tema de representación, estás con tu hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu chamba, como decimos, en México? Bueno, sí tenemos una empresa que se llama Only Crash, que está mortada aquí en la Argentina. Estamos ahora trabajando, intentando desembarcar con la empresa dentro de Brasil, que creemos que es uno de los países más importantes a nivel exportación. Y junto con Argentina creo que en Sudamérica son los dos países que más generan y que más sacan jugadores a diferentes partes del mundo. Y tenemos nuestra empresa montada aquí. Aquí trabajo con mi hermano, con mi hijo, bueno, con alguna gente que nos ayuda. Trabajamos mucho en Vélez Arfiel. Tenemos muchos chicos en Vélez Arfiel, que es nuestra casa, que es nuestra familia, que es nuestro club donde todos nosotros salimos, donde todos mis hermanos y yo hicimos nuestros comienzos. Y bueno, tenemos también la posibilidad de trabajar con Europa. Sí, sí, trabajamos en eso, en la representación y en la intermediación y en el manejo de nuestros propios jugadores también. ¿Y acá en México no tienes? ¿Has puesto pie acá en México? Mira, he intentado hacer relaciones con mis excompañeros, con gente que conozco de México, pero todavía no he podido desembarcar con mi empresa en México. Obviamente conozco muchísima gente, me gustaría mucho poder trabajar en México. Pero bueno, ya ves que cada uno, cada club, cada empresario, cada representante, digo, cada presidente o entrenador tiene su representante, tiene su gente. Y es muy difícil, si no vienen a buscar un jugador que realmente representas tú, te den el lugar para entrar al negocio. He intentado en prácticamente casi todos los clubes de primera división de México, pero no he tenido la posibilidad de poder trabajar con ellos. Me he comunicado con la directiva de América, de Necaza, de Cruz Azul, de casi todos los equipos. Y bueno, nada, hasta ahora no hemos hecho nada, pero no pierdo las esperanzas de poder trabajar con ellos. Oye, Sergio, a ver, vamos a recuperar un poco tu historia, la de tu familia. Es muy raro que salgan tantos hermanos tan buenos. A ver, cuéntame el origen, que tu papá jugaba fútbol también y era bueno. Mi papá, mi papá inició con esto. Mi papá jugaba en independiente, no llegó a ser profesional porque, bueno, por problemas en aquel momento económicos de la familia. Su papá se enfermó mucho y ha tenido que salir a trabajar y a buscar el dinero por otro lado. Entonces, no, digamos que no tuvo la familia que lo pudo apoyar para ser un profesional del fútbol, pero mi papá era un jugador muy talentoso. Y ahí arrancó, digamos, que nuestra historia. Después empecé yo siendo el más grande, siendo el primero. Arranqué mi carrera en Vélez Sarfiel. A los 17 años debuté en la primera división de Vélez. A los dos años me vendieron a Alemania. A los 22 recién cumplidos, porque esto fue en enero también, era un niño prácticamente. Casi con 21 años finalizados me fui a vivir a Alemania, un país muy difícil, muy complicado, y más en aquel momento donde todavía no existía la comunicación que podemos tener ahora. O sea, era un niño perdido en Alemania, lleno de nieve y sin poder hablar una palabra con nadie. Pero bueno, yo sabía que ese era mi objetivo para poder sacar a mi familia de una vida quizás pobre. Nosotros venimos de una familia humilde, donde mi papá y mi mamá vendían cosas en la calle. Y bueno, nada, donde la peleábamos en el día a día para tener un plato de comida y para que no nos falte nada. O sea, que no nos sobraba nada. Es más, nos faltaban cosas. Y bueno, mi objetivo era poder ayudar a mis papás. Y bueno, tuve la suerte de viajar a Alemania, de poder acomodar a mi familia. Tuve la suerte de poder regalarle una casa, que era un sueño para mí, a mis padres. Nuremberg fue mi lugar. Desembarqué, una ciudad hermosa, un club espectacular. Me sentí muy bien, muy cómodo. Obviamente me costó muchísimo todo. Pasé por Italia, un año muy fugaz, muy rápido, al Club Ancona, donde era un equipo muy chico que prácticamente jugó toda su vida en segunda división. Y ese año ascendió. Y me acuerdo que me llevaron a mí, llevaron a Ruggeri. Ruggeri, si mal no recuerdo, Ruggeri estaba en el América en ese momento. Y fue a jugar conmigo a Italia, fue a la América de México, algo así fue. Y varios extranjeros más. Y bueno, nada, después yo estaba los últimos seis meses de Alemania, estuve en el Hamburgo. Porque mi equipo Nuremberg en ese momento había descendido. Y ahí fue cuando yo no me sentía muy cómodo en ese equipo y ya tenía ganas de irme de Alemania y buscar un lugar diferente, donde podía jugar con sol, con un clima y con un idioma de alguna manera más compatible. Y ahí apareció el grandísimo Manolo Lapuente, que viajó a Alemania a encontrarse conmigo, junto con José Luis Trejo. Y de ahí mismo hablé por teléfono con Enrique Borja y desembarqué en el queridísimo Necacha. A ver, ahí vamos a hacer una pausa porque vamos a regresar con la cinta. Tú eres el mayor y cuéntanos, los demás, cuánta edad hay de diferencia entre cada uno. ¿Hay mujeres? ¿Y dónde están tus papás? ¿Viven o no viven? Por suerte, mis padres viven los dos. Mi papá tiene 80, 81 años, va a cumplir. Mamá tiene 74 años. El más grande, que es el primero de los hermanos, fue el único que no jugó fútbol. Después vengo yo, que ya más o menos, bueno, la carrera ya la sabes. Después seguiremos hablando de eso. Después viene Ariel, que pasó un paso muy rápido por México. Estuvo en Toluca, Pachuca, hizo su mayor parte de la carrera en España, varios años en el Málaga. Él tiene cuatro años menos que yo. Luego viene Rolando, que también pasó por México, por Monterrey, por Tigres. Toda su carrera, o la mayor parte en Vélez Arfi, él también anduvo por Europa. Él tiene nueve años menos que yo. Y bueno, termina el clan Mauro, que él hizo toda su carrera en Europa, la mayor parte en Italia e Inglaterra. Y ahora está en Boca Junos. El Mauro tiene 18 años menos que yo. O sea, Mauro hoy tiene 34 años. ¡Guau! Prácticamente como un hijo, porque cuando yo me fui a jugar a Europa, Mauro era un nenito de tres años. Oye, Sergio, y en este contexto de tener solamente lo indispensable y de jugar al fútbol, se relata la vida de miles de argentinos, paraguayos, brasileños, mexicanos y millones, ¿no? Y a veces uno pudiera entender que estas carencias son sinónimo de infelicidad. Pero cuando la familia está bien y cuando el juego es lo único que importa y cuando se valoran las cosas importantes de la vida, el dinero es una cosa que no es tan importante. Siempre sirve. Por supuesto que sí. Nosotros cuando nacimos, como te decía antes, vivíamos en una situación económica baja. Pero cuando obviamente vos empezás a mejorar tu calidad de vida y empezás a conocer el mundo y ya tenés, de alguna manera, una posición formada, una posición cómoda. Pero mientras estás en el rodeo del fútbol, en las luces, en el periodismo, y que todo el mundo esto y todo el otro, creés que lo más importante es eso. Pero después cuando te retirás del fútbol te das cuenta que realmente no es eso lo más importante. Lo más importante es la familia, son los amigos, son las cosas importantes, son las cosas sencillas, y lo más importante es la salud. Y no compras salud con dinero. Y no compras la felicidad con dinero. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Y es la unión de la familia, y es que tus padres estén vivos, y es que estén bien, y es tener un amor cercano con tus hermanos, y que tener amigos para poder compartir cosas. Y obviamente que el dinero es importante, porque tampoco podés vivir sin dinero. Y realmente, como dijiste al principio de la pregunta, vivimos en un lugar del mundo en el cual hace falta, y en el cual vivimos en países prácticamente pobres. Por una cosa o por otra, estamos padeciendo eso que los políticos, que lo que viene pasando durante años en países corruptos como los nuestros, tanto mexicanos como argentinos. Entonces, es como que cualquier niño que empieza a jugar al fútbol en cualquier club, lo primero que sueña es poder ayudar a sus padres. Y todos venimos de ahí, de barrios bajos, de gente humilde, con esa necesidad, crecemos con esa necesidad. Y bueno, muchos pueden lograr hoy tener una mejor calidad y otros no, porque es muy difícil también. Es muy difícil llegar. Cada vez es más difícil. A veces es muy cruel la vida del jugador de fútbol, porque el niño sueña, el niño va todos los días durante muchos años para llegar al primero, y no tiene la posibilidad de llegar al primero. Porque es muy feroz la lucha. Porque siempre viene el que está atrás, que te quiere comer y que te quiere pasar. Entonces, ahí entra también ese profesionalismo, cuidado personal, y todas las cosas que abarca, porque no solamente tienes que saber patear una pelota para llegar a ser profesional. Hay muchas, muchas cosas que te tienen que acompañar para poder ser un profesional y vivir del fútbol. Es muy interesante conocer estas historias, porque luego la gente cree que solamente es el éxito, el título, el reconocimiento. Pero esto de irte a Alemania solo, como un niño, el idioma, etc., es un reto de vida y es poner a prueba tu personalidad, tu temperamento, tus creencias, tus ideales, y regresar con la cara bien levantada. Imagínate que hubieras dicho, yo no puedo, que hubieras llorado, que hubieras dicho, quiero regresar a mi casa. Ahí están los grandes guerreros y ahí está la trascendencia, ¿no? No, pero que lloré, lloré. Por supuesto que lloré. Yo estaba solo en una habitación y yo abría la ventana y lo único que veía era nieve, que de mis anteriores 21 años nunca había visto, no conocía la nieve. O sea, llegué un 2 de febrero cuando en Argentina hacía 40 grados y en Alemania hacía menos 20. O sea, subo a Buenos Aires el avión con 40 grados de calor, pleno verano, 2 de febrero, y aterrizo en Frankfurt con menos 20 grados y una ciudad toda blanca y a las 3 y media de la tarde era de noche. O sea, algo, un mundo que no me lo podía imaginar. Estaba muy lejos de imaginarme de lo que me iba a encontrar. Y en la metodología, Sergio, por ejemplo, estabas acostumbrado, venías de Vélez, nosotros charlamos, el técnico te dice, mira, pibe, ven acá, te informa, sabe de tus circunstancias, ¿no? Porque así somos. Y entiendo que llegar a una estructura como la del fútbol alemán profesionalmente, a veces el entrenador no le interesa de dónde vienes, ni siquiera quiere conocer tu idioma. Hay un traductor, ya son profesionales que tienen que tener una misión en la cancha y lo demás sí está muy, muy soportado por las ciencias aplicadas al deporte, etc. Pero la parte personal es completamente distinta. En el mayor de los casos pasa eso, que realmente, y más un país como Alemania, un país que la personalidad alemana es un poco fría, es un poco distante. En la mayoría de los casos pasa realmente eso. Yo tuve la suerte realmente que no me pasó, porque a mí el entrenador que me llevó fue Arihan, un holandés que había estado, me acuerdo de la selección, en la naranja, famosa naranja mecánica, un grandísimo jugador. Y él amaba mucho a los latinos. Y realmente tenía alguna que otra palabra en español, entonces como que me ayudó bastante realmente esta persona. A la vez el club me puso un traductor para las charlas técnicas, para estar ahí adentro del vestidor, que venía un ratito una vez en la semana, un día, y venía el día del partido para la charla técnica. Pero durante toda la semana yo estaba dentro de un vestuario en la cual no podía hablar una sola palabra con nadie. Primero porque yo no hablaba inglés. Y ellos hablan todos inglés. En Europa todos hablan inglés. Nosotros, menos en la época que yo fui, aquí estaba muy lejos de que me enseñe alguien poder hablar inglés. No era tampoco muy ducho con el estudio. No me gustaba tampoco. Así que me le escapaba al estudio. Lo mío era el fútbol. Yo quería ser jugador de fútbol y es como que dejé el estudio de lado. Bueno, es un error que quizás hoy no se lo recomiendo a los chicos. Pero bueno, tuve la suerte de que con el talento que la vida me dio, que Dios me dio, que mis padres me dieron, pude hacer un lugar de poder entrar en ese círculo tan cerrado que es el fútbol alemán y sus costumbres. Es como que cuando le empecé a hacer ganar dinero, a mis compañeros me empezaron a dejar entrar. Cuando llegué era el pinche indio que venía de Argentina que ni sabía, no sabían de dónde venía. Y cuando empecé a hacerle ganar partido y me convertí en el goleador del equipo y en la figura de la ciudad, porque realmente me fue muy bien en Nuremberg. Y realmente era la figura de la ciudad. He vivido cosas increíbles. Yo veía un estadio hermoso, lleno, con 52.000 personas todos los partidos, porque era el equipo de la ciudad. Y llegué para pelear el descenso y terminé siendo goleador del equipo con 18 goles. Y terminamos peleando casi un lugar para entrar a la UEFA. Entonces, como que ahí el plantel me abrazó, me acogí, me metió adentro de ellos. Y hacían lo imposible para que yo me sienta cómodo. Y después me empecé a sentir muy bien realmente. Pero el primer año fue muy difícil, muy difícil, la verdad. Y sí que la pasé muy mal. Sí que lloré, sí que extrañaba, porque realmente estaba solo. Es difícil. Y desde niño, supongo que desde los... Porque estas cosas son de naturales como tú. Desde los 7, 8 años tenías esa velocidad y tenías esa habilidad y tenías esa intuición goleadora. O sea, nadie... No hubo un técnico, no un entrenador de infantiles que te enseñara. Después te ayudaron, pero sí destacabas por encima de los demás. Sí, por supuesto. Uno, creo que las condiciones naturales uno la trae de nacimiento. Uno está en eso, está en la sangre, está en los genes. Ya venía de mi papá. Entonces, uno lo que tenía que agregarle a todo eso que ya era innato era el profesionalismo, la dedicación, el cuidado personal y la familia. Fundamental la familia que esté atrás apoyándote. Yo todo el tiempo quería salir con mis amigos un sábado a la noche y mi papá no me dejaba porque yo el domingo tenía que jugar. Ya desde el viernes no me dejaba salir a ningún lado, papá. No porque el domingo tenés que jugar. Pero me voy a tomar un helado, papi, con mis amigos. No, el domingo tenés que jugar. Tenés que estar acá concentrado, comer bien, descansar. Y eso que en ese sal lo putea viejo porque me perdía muchas cosas lindas que un adolescente quería tener, pero hoy se lo agradezco porque fue esa conducta que me llevó a después ser un profesional. Todo eso es como que lo tenés que ir forjando desde abajo. Es lo que le enseñamos nosotros a nuestros chiquitos hoy que de alguna manera lo acompañamos para ese crecimiento. Acompañarlo al gimnasio, al psicólogo, al estudio, a todo eso, aparte de la dedicación que tienen que tener para ser un profesional del fútbol. Oye, ¿y te casaste en Alemania la esposa argentina? Porque me dices que tienes hijos de qué edad. Bueno, mi hija tiene 28 años, que está viviendo en Tulum, justamente está en México ya hace un tiempo. Mi hijo tiene 22 años. Mi hijo es mexicano, nació cuando yo jugaba en Necasa, nació en el DF. Mi hija es italiana, que nació cuando yo jugué en Ancona. La mamá de mis hijos es argentina, que fue mi primer novia de cuando éramos muy pequeños. Que bueno, ya me separé hace como 15, 16 años. Sí, así se forma mi familia. Tengo una pareja hace 10 años. Mi hijo vive conmigo y bueno, te decía que mi hija está viviendo su experiencia ahora en Tulum. Una ciudad muy, muy hermosa que tiene con ustedes. ¿Qué está haciendo en Tulum? ¿Hotelería o así? Sí, sí, hotelería. Sí, trabaja en hotelería prácticamente, sí. Ella estudió turismo y trabaja en hotelería allá. No te veo pronto abuelo, ¿no? Porque son de esa generación que quiere vivir muy bien y que quiere ser individual y que quiere cumplir sus sueños. Tal cual. Estupendo. Nosotros teníamos hijos a los 25 años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ha cambiado mucho todo eso. Yo, de todas maneras, siempre le inculqué, no hay una necesidad de tener hijos, de casarse, vivan la vida, disfruten, que ya van a tener tiempo para eso. Creo que nosotros mismos, los futbolistas, que emigramos muy jóvenes, nos llegó un poco esa desesperación de no querer estar solo, pedirte a países como estos y decir, bueno, yo quiero que mi novia me acompañe. Entonces, eso hace que te acompañe tu novia, que por ende te tengas que casar o que por ende enseguida nazca el primer hijo y haces todo muy rápido y empezás a quemar etapas muy rápido. Que yo siempre le dije a mis hijos que no tenía que ser así. Yo después, no me arrepiento de nada, pero pensando hoy, con 50 años, a que vivan sus años de que tengan toda la experiencia, aquellas que yo no viví, de esas libertades, porque después ya no hay marcha atrás. Una vez que están los hijos, que está la pareja, que está el matrimonio, que está la familia, ya no podés vivir lo que querías vivir a los 18, 20. Ya no se puede ir para atrás, ya no lo puedo vivir más. Entonces, viva la vida, viva la juventud, que después hay tiempo para lo demás. Que tiene sus ventajas también, Sergio, porque yo me imagino hoy, por ejemplo, mucha gente, está bien, cada quien, pero imagínate tú o yo que tenemos la misma edad ahora en este momento con un hijo de 5 años. Estaría bien, pero es otra cosa, ¿no? Tiene sus ventajas y sus detalles. Totalmente. Ojo, no lo descarto. Mirá que mi pareja es muy jovencita, tiene 35 años y está en todo su derecho de querer ser mamá, que no lo es. Pero tiene el pensamiento también más acorde a lo que yo pienso hoy, que hay cosas mucho más importantes que eso que nos dejaron nuestros antecesores, ¿no es cierto? De que la familia, que los hijos, ella cree que no quiere tener hijos. Y yo a veces me gustan tanto las criaturas que hoy digo, tengo tanto tiempo porque mi trabajo es el teléfono. Y por ahí mi trabajo me lleva una o dos horas por día, que alguna reunión, que alguna charla, que algún café o una comida. O sea, pero tengo mucho tiempo durante el día. No le escapo a pedir vuelta. Pero también lo pienso. Como vos dijiste, otra vez tengo ganas de llevarlo a fútbol, de llevarlo al colegio a las mañanas, de llevarlo al médico. De que estar a las 24 horas, porque depende de las 24 horas. O sea, un chico depende de 24 horas de su papá y de su mamá. Y la verdad es que no sé, así tengo ganas. Sí, imagínate también luego de 70 años estarlo recogiendo en la discoteca, recogiendo en la discoteca. En fin, cada cosa llega en su momento y por alguna razón. Oye, a ver, entonces llegas al Necaxa, ese poderoso Necaxa lleno de personalidades fuertes, de figuras, de estrellas, de ego. Y bueno, la cosa empieza a funcionar. Yo creo que gran parte de la historia se explica porque había muchos líderes. ¿Cómo te recibieron? Lo mejor que me pasó en la vida deportiva fue haber llegado al Necaxa. Soy un agradecido a Manolo Lapuente. Yo lo adoro. Para mí es el más grande de todos. Manolo Lapuente es el más grande de todos. El mejor formador de grupos. El mejor estratega. El tipo sabía... Él modificaba los equipos en base a quién iba a enfrentar. Con su táctica, él te ganaba los partidos. Con sus charlas, él formaba los grupos. Admiración 100%. Y se lo digo, sigo en contacto con Manolo todo el tiempo. Y cada tanto le mando un mensaje diciéndole cuánto lo admira a Manolo Lapuente. Y creo que él fue el responsable. Junto también con... Obviamente con un grupo de jugadores muy buenos. Con un presidente bastante inteligente y cercano también a los jugadores, como fue Enrique Borja. Y se logró en ese grandísimo equipo formar una gran familia. Una gran familia que a la vez eran grandísimos jugadores. Porque no solo comer asado con la familia íbamos a ganar los campeonatos que ganamos. Teníamos que tener un grandísimo portero. Teníamos que tener un grandísimo Aguinaga. Teníamos que tener un grandísimo Higarera por la derecha. Un Lalo Vilches. Un Picas Becerril. Un Cuchillo Herrera. Un Nacho Ambrí. García Aspe. Mamita, con ese equipo. Ivo Basay. Peláez. Te hablo del equipo que me recibió a mí cuando recibió. Porque después algunos se fueron yendo y fueron llegando otros tantos que también terminaron funcionando porque también tiene que ver con las contrataciones que vos haces. Cuando llego yo, que a los seis meses ganamos, Ivo se va. Y ahí entra Luis Hernández y empezamos a hacer la dupla con Luis Hernández. O sea, el trío era con Ricardo Peláez. ¿No es cierto? Pero teníamos atrás un equipo que nos respaldaba increíble. Y bueno, la verdad que soy un agradecido por haber podido ser partícipe de ese grupo increíble y de ese equipo tremendo que le ganábamos a cualquiera y a todos en cualquier lado. Nosotros no diferenciábamos local o visitante. Nosotros íbamos a la cancha de Guadalajara y le ganábamos en el Jalisco al Guadalajara. Íbamos a la Azteca, que era nuestra casa también, pero le ganábamos al gigante América, al Atlante, porque en ese momento Necaxa de los tres de Televisa era el niño, el chiquitito. Una dinastía y son de esos equipos que se recuerdan mucho tiempo. Hoy con los torneos cortos, ya ni te acuerdas quién fue hace seis meses y quién fue hace un año. Este Necaxa marcó una época y con un estilo de juego cautivador. Tanto que generó envidias y recelo con el América, ¿no? O sea, los dueños de Televisa decían el equipo protagónico no anda bien y el equipo segundón roba la mirada. Tercendón, vengamos a decirle, porque el Atlante estaba por el nuestro. El Atlante creo que era el equipo en aquel momento de Bueno Burillo, de la gente muy cercana al señor Azcárraga y después venía el Necaxa. Yo creo que el Necaxa tenía el presupuesto más bajo de los tres equipos. Pero bueno, la idea es saber elegir, saber plantar y saber formar un plantel, un grupo. No era que solamente gastando dinero, comprando individualidades ibas a ganar campeonatos. Las individualidades te ganan partidos, pero no te ganan campeonatos. Y en aquel momento se formó un grandísimo equipo. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a ganar campeonatos. Nosotros le ganábamos a cualquiera en cualquier lado. A ver, y tu llegada a la América hoy, cuando ves la cinta para atrás, ¿fue lo mejor en ese momento? Cuéntanos un poco la historia, ¿no te quedó opción? Para eso tenemos que remontarnos a mi infancia. Cuando yo decía quiero llegar a jugar en primera para ayudar a mí, entonces ahí entra el dinero de un juego. Pero si a mí viene, como lo mismo para ti que eres periodista reconocido hace tantísimos años, vienen hoy y te dice la empresa de enfrente, vente con nosotros un año, te voy a pagar cuatro veces más. Te da para pensarlo. Más en aquel momento. Claro. En aquel momento para nosotros era muchísima la diferencia y yo no estaba todavía digamos que asegurado económicamente para mi futuro o para lo que yo tenía idea. Se presenta esta oportunidad y me fui a la América porque yo sabía que en dos años jugando en América iba a ganar lo que iba a ganar en ocho años en el Necaxa. Entonces, deportivamente no me gustaba. Sentía como que me estaba yendo de un lugar que a mí me había dado mucho amor pero no pude pensar en eso. Realmente pensé en lo económico y me fui a la América y dije, aparte, dije, ¿por qué no voy a lograr lo mismo con este club que es tan grande que pude lograr con Necaxa? Y fue así. No se pudo lograr. En un año que yo estuve se cambiaron dos entrenadores. En ese año tuve, me pasó de tener como cuatro o cinco desgarros y por una cosa o por otra no terminé de cumplir las expectativas ni yo mismo ni con la afición ni con los directivos. Entonces, me vuelvo a Necaxa, ya estaba Raúl Arias y vamos a ser campeón. Con América no tuve porque en ese año llegamos a dos semifinales y no pudimos ni siquiera disputar una final y en una tuve con una la dirigió el señor el argentino ay, se me fue el nombre de Rosario ay, Dios, mi memoria Solari Solari el indio Solari que que es el el sobrino del que dirige hoy ¿no es cierto? Santiago el tío, perdón y el segundo fue lo de Reynoso o sea que ya fíjate que en un solo año dos entrenadores no se bancaban no se aguantaban las cosas era todo a corto plazo sos campeón o te vas América demandaba eso después después vas a Vélez voy a Vélez pero a Vélez voy ante un paso muy fugaz en el 93 cuando yo dejo yo dejo Italia prácticamente descendido el equipo donde tuve una lesión yo que prácticamente jugué muy poco y así todos los primeros partidos fue muy bueno hasta que me desgarré me desgarré pero muchísimo y tuve como cuatro meses afuera cuando regresé ya el equipo estaba prácticamente descendido ahí pido irme a Vélez y juego con el grandísimo equipo de Carlos Bianchi que ganamos el campeonato y ahí arranca la era del Vélez campeón de todos y luego vuelvo a Alemania ahí vuelvo a Alemania vuelvo al Nuremberg que era dueño de mi pase ok a ver tu carrera duró 16 años ¿verdad? más o menos más o menos no sé si tanto o sí 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 claro debuto a los 17 y me retiro a los 32 sí 15 años con Alemania ok a ver y cómo estás hoy o sea cuáles son los efectos porque además hay de posiciones a posiciones o sea un contención no quiero minimizar a nadie un contención se protege un poco más los piques no son tan largos pero en tu caso el sostener tu prestigio tenía que ver con carreras larguísimas con luego frenar y cambiar el perfil ¿cómo estás hoy de las rodillas de los tobillos? ¿cómo quedé ah cómo quedé hoy físicamente la verdad que estoy muy bien solo me quedó el tobillo izquierdo de haber tenido tantos esguinces solo me quedó un poco de problemas ahí en los tendones o no sé dónde pero yo juego hoy en día sigo jugando al tenis juego al tenis cambié por el fútbol lo cambié por el tenis juego al tenis prácticamente casi todos los días casi todos los días porque me gusta hacer deporte porque me gusta mantenerme en forma porque sé que también que debo hacer deporte por salud y me gusta mucho jugar tenis entonces todavía yo estoy bien estoy prácticamente en el mismo peso que cuando jugaba cosa que me he juntado con con mis compañeros en casa el año pasado no el anterior y algunos todavía se mantienen pero otros ya están como una bola se le ha ido el peso para arriba como loco ¿no es cierto? son muchos pero yo estoy bien estoy bien no me ha dejado mucha no te has dejado bueno son muchos jugadores que se sometieron a regímenes tan intensos que de pronto ya no quieren hacer ejercicio y sobre todo he visto muchos casos de gente que ya no quiere hacer fútbol o sea o tenis o correr o la bicicleta pero ya pararse en una cancha de fútbol a lo mejor porque se exponen a una patada de gente que ya tiene la edad y que no tiene la sensibilidad ¿no? pasa eso pasa eso yo he jugado varios torneos después de retirado y pasa como que el que nunca jugó al fútbol quiere hacer todo lo imposible para no dejarte mover para no dejarte tocar la pelota y realmente es un juego de mucho roce y cuando a medida que van pasando los años ya cada vez te duelen más las patadas o cada vez te duelen más los encontronazos y los choques entonces es como que empezás a elegir un deporte un poquito más tranquilo sin roce sin contacto físico y la verdad es que encontré un placer enorme de poder jugar tenis y me gusta mucho juego bien compito y lo hago con muchísimo gusto la última vez que jugué serio el fútbol fue con con el grandísimo Diego Maradona que en paz descanse mi amigo querido en el show vol que nos ha tocado ir a jugar a México no sé si recuerdas que fuimos a jugar con Diego y con grandísimas figuras del fútbol argentino y me ha tocado viajar por todo el mundo con él con Diego jugando ese fue mi último encuentro con el fútbol después de ahí no jugué nunca más ya pasaron como ocho años oye Sergio y quién fue a ver cuéntame balconealos como decimos aquí quiénes fueron los tres defensores que enfrentaste en México con más este no quiero decir mala leche porque ya son anécdotas pero esos que esos que más te dieron leña que más te repartieron seguramente decías voy con fulano mamita no me acuerdo mucho los nombres ya ya es que tengo un problema con eso de los nombres pero quizás tú te puedas recordar el chino no me acuerdo cuánto de Puebla uno de pelo largo que era un asesino el chino Rivera el coreano Rivera el coreano Rivera asesino total después después había había uno en Santos de Torreón también un central Pedro Muñoz que pegaba muchísimo Pedro Muñoz Pedro Muñoz Pedro Muñoz tal cual otro que daba duro pero igual así todo trataba de esquivar las patadas porque yo sabía que la patada iba a venir y a mí la velocidad me daba como que ese segundito de tiempo para poder saltarlo pero yo creo que igual tuve la suerte de que el peor de todo el más duro de todo lo tuve de compañero el grandísimo Picas Becerril ay mamita pobre los delanteros que tocaban enfrentarse con el grandísimo Picas que si tú lo ves adentro de la cancha es un asesino y afuera de la cancha es la persona más agradable que me tocó conocer en México un grandísimo compañero una persona extraordinaria y adentro de la cancha era una cosa que te daban ganas de que sos compañero ponerte las espinilleras porque se le escapaba alguna patada en el vestidor mamita qué lindo personaje oye Sergio a ver reflexiones sobre el momento que estamos viviendo a ver tú pasaste por el fútbol mexicano conoces perfectamente la estructura el sistema lo que pasaste en Vélez etcétera mi pregunta es muy sencilla ¿por qué tenemos a tan pocos jugadores mexicanos en Europa? es un tema de capacidad es un tema de mentalidad yo creo que son yo creo que son yo lo veo así hay dos cosas las fuerzas básicas me parece que no deben trabajar de la mejor manera que es donde realmente se forman los jugadores y después creo que el jugador mexicano que llega a jugar en un equipo de primera división vive cómodo porque los contratos que se pagan en México no tiene nada que envidiar a los contratos que se pagan en Europa sacando los grandísimos contratos de los grandes equipos de Europa pero llegar a jugar en el fútbol mexicano en primera división significa que vos tengas un contrato económico importante y eso hace que vos te quieras quedar en tu país cosa que no pasa en la Argentina y no pasa en Chile en Uruguay en Paraguay entonces lo primero que busca el jugador de Sudamérica es emigrar es irse a Europa entonces acá se trabaja muchísimo porque aparte acá los clubes viven de eso viven de la venta si acá Vélez si acá Vélez no vende no puede mantener el club en cambio en México dado que son sociedades anónimas o son representados por grandes empresas siempre están bien pagos para mí eso es una de las cosas más importantes y después el trabajo que se hace en Fuerzas Básicas para mí son esos dos puntos después pueden ser otras cosas no soy yo el dueño de la verdad oye ya para dejarte ir y agradeciéndote muchísimo el tiempo tus reflexiones esta entrevista está pasando hoy mismo tus reflexiones ya ves lo que está pasando con la Superliga hoy que los seis fundadores ingleses más el Madrid el Atlético el Barcelona y los tres italianos la Juve el Milán el Inter dicen voy a hacer mi torneo aparte y esto implica que la UEFA se haya molestado al grado de decir si esos jugadores juegan la Superliga no van a selecciones nacionales eso incluye a Messi o a Cristiano por ejemplo ¿a dónde va a terminar esto? se supone que la esencia del fútbol es que las pequeñas ciudades las pequeñas franquicias tengan en base a los méritos deportivos la oportunidad de competir con esta mesa de grandes yo entiendo que el Madrid del Barcelona etcétera son los que más aportan y quizá no les estén repartiendo el pastel como se debe pero llegar a este a este nivel a este extremo me parece gravísimo para el fútbol perdóname que te interrumpa pero sabes que no tengo una opinión formada todavía porque realmente me enteré de esto creo que ayer lo estuve leyendo ahora cada vez está más fuerte en la prensa pero no sé a qué va esto no sé a dónde quieren llegar y no tengo una opinión formada la verdad que no me siento capacitado para darte mi opinión porque no sé realmente cuál es el fundamento cuál es el objetivo no lo tengo creo me lo estás aclarando más vos que lo que te puedo llevar a decir ah bueno pero aprovechamos aunque no me des la opinión te lo cuento rápidamente anuncian para agosto estos 12 equipos que quieren ser en total 20 ya no jugar el fútbol de Champions como ahora sino entre ellos entonces tendrías Inter contra United United contra Chelsea Chelsea contra Barcelona siempre y ninguno ningún otro equipo tiene la posibilidad de entrar a ese torneo nada más que no sean esos 12 equipos si ellos quieren invitar a otros 8 pero por ejemplo del nivel del Bayern Múnich que dijo el Bayern le quitan el incentivo exacto ya no podremos ver le quitan el incentivo a los otros equipos exacto ya no podremos ver una hazaña como la de Leicester por ejemplo bueno esto ocurrió en la Liga Premier pero ya no podemos ver estos grandes capítulos de Cenicientas compitiendo en la Champions que de pronto no sé el Porto por ejemplo que no está fue campeón de Europa ya no tendría acceso pero además el tema es un conflicto muy serio porque imagínate que esto afecta al Mundial o sea si Messi juega con el Barcelona la Superliga la UEFA dice automáticamente la FIFA dice Messi no puede jugar con Argentina el Mundial o sea es un lío gordo no lo van a permitir no lo van a permitir me imagino que no lo tienen que permitir porque también le estás quitando las posibilidades a muchos equipos grandes de Europa a poder jugar ese torneo porque hay muchísimos equipos atrás que todos pelean por tener un lugar en la liga como puede ser por nombrarte alguno Roma Lazio Valencia equipo grande no sé la verdad es que sí sí muchísimo no sé no sé en qué puede llegar a terminar bueno pues estaremos pendientes de este tema mi querido Sergio muchísimas gracias por los recuerdos para mí fijar un poco la mirada en los personajes contemporáneos es también volver un poco a vivir recuperar grandes historias y para el público que nos sigue aquí en este canal que ya somos más de 220 mil y millones de vistas va a haber toda cantidad de comentarios de muy buenas opiniones sobre tu desempeño y ese Necaxa inolvidable muchísimas gracias y estamos a la orden en el camino andamos ratón Javier un abrazo enorme gracias por recordarme este un saludo inmenso a la ficción necaxista y a todos los mexicanos que me recuerdan y yo sé que me recuerdan muy bien soy un agradecido de haber estado en en ese hermosísimo país gracias a ustedes no tienes conferencia o algo así cuéntanos de tus redes sociales yo creo que si tú haces una conferencia y en México la presentas sería fabuloso no soy muy amigo no soy yo muy amigo de las redes sociales todavía no soy mi amigo no las hago tendría que decirle a mi hijo que me ponga un poquitito en tono te mando un abrazo ratón muchas gracias así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas